Bueno amigos, miren, estoy aquí con doña Eva, ahora sí se las voy a presentar porque pues la otra vez tenía la música y todo y YouTube me borró el video, pero miren, me acaba de dar todas esas despensas y aquí está la señora Eva. Bueno, pues ahí tú, es lo poquito que pude conseguir, ahí tú lo repartes allá como tú puedas, como tú veas la necesidad de la gente y pues ojalá les sirvan de algo, yo aquí con lo poquito que yo pueda ayudar, yo puedo, estoy ayudando. Y se lo agradezco de todo corazón porque ya tiene años ayudándonos con estas despensas y yo me las llevo a Tijuana y pues allá podemos ayudar a más gente, ¿verdad? Sí, es que pues tenemos que ayudarnos unos a otros porque si no la vida se pone más dura. Ay, sí, y pues bueno amigos, miren, todas esas son, vamos a ir allá a Tijuana si Dios quiere y pues vamos a ver cómo le hacemos y pues ahí estamos. Doña Eva, mire, ya le regalé una despensa ahí al señor, Eva la primera. Pues ya llegamos aquí a Tijuana, ahorita vamos a ir a buscar a nuestro amigo de Loxo porque ahí dice que ya lo tengo muy abandonado, que ya no me acuerdo de ellos ni nada, ahorita vamos a ir a llevarle unas despensas. Dijo que ya no les echaba una vuelta y le vamos a ir allá a la iglesia a llevar otras para dejárselos ellos dos. Por el pinche tráfico de playas, vamos a ver si está nuestro amigo aquí. Si están, ahí está el carro rojo, ¿no es? No, no, no. A ver, ahí no está. Conste que yo vine y no está, eh. Ahí está el brother, mira. En razonarse, ¿cuánto está la de la? Ya llegamos acá a la iglesia. A ver si nos abren las madres. Pero si alguien gusta traerles algo es aquí, miren. Esta señora de la asociación. A ver si nos abren las madres. Le estoy ahí picando el botón, pero creo que no. Horario de visitas de 10 am a 12 mediodía, de 4 pm a 6 pm. Yo me llamo Sora Aurora. Sora Aurora. Pero si quieren ahorita que la vayó para aquí. Ah, bueno, ok. Porque va a decir que... Nos pasó para acá dentro, miren. Pues amigos, venimos a traer las despensas y nos pasó la madre para acá. Y ahorita... Nada más que por recibir la puerta, creo. Pero ahorita nos va a platicar un poquito. Como, como... Si quieren ir grabando y yo le voy diciendo. Ah, bueno. Sí, bien. Ah, tú me diste a qué hora sigo. O ya. Ya. Nosotros somos las mojas dominicas. Nuestra labor es la oración. Pero también, pues, es este... Damos a las personas indigentes, damos un taco. Lo que es una comida con una gotellita de agua o un mazo. De agua. De agua. Y... También damos despensas a la gente, pues, que no tiene muchos recursos. O también a las personas que vienen, los que se vienen del otro lado, que los echan para acá. No tienen. Y bueno, nosotros, pues, quisiéramos, pues, ayudarlos más, ¿verdad? Pero, pues, pues, no tenemos, por ejemplo, no tenemos mucho lugar así como para dar más. Pero por lo menos un taco y un vaso de agua. Sí, sí, sí les damos precisamente ahorita el señor vino que quería una despensa. Sí. Convento, convento. Convento. Ajá, no, con ustedes, ¿qué necesitan para ustedes? Ah, a nosotros. Ah, pues, nosotros, este, en este caso ahorita, pues, por ejemplo, el jabón, el jabón de lavar, el foc, el roma, generalmente es el roma, el papel higiénico, pastas de dientes. Y, pues, sí, despensa, despensa. Y a ustedes, ¿cómo qué les gusta comer o cómo qué? Ah, pues, nosotros comemos así, pues, de todo. Pollos, este, fiste, este, pues, lo que, lo que es, lo que come también la gente. Sí. Sí, también es lo que come la gente. Ah, pues, sí. Y como que, como que les gustaría que la gente los apoyara o que los agiera o, o de qué manera, como para qué más necesitan ustedes ayudar. Ah, pues, dije, yo creo que, para aquí, para el convento sería más eso, lo básico. Nada más. Sí, lo básico. Y ya, este, hay, hay quienes también, pues, nos ayudan con, con despensa. Generalmente, la despensa es más, bueno, fuerte, porque, pues, generalmente como que, estamos más como para dar. Ajá. Y claro, ya entre de eso, si nos preguntan a veces que no, como que necesitamos, sí, siempre, casi siempre les decimos eso que les digo. El favor, la pasta dental y el papel higiénico, que es lo que, lo que nosotros usamos. Ah, ok. Sí. Sí. Me, me ha platicado mi tía que tienen madres ya más, mayores de edad. Ah, sí, sí, también. Y hay que necesitan zapetas, zapaderas. Sí, 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 también. Sí, 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 también. Pues, para ir a los que les gustan traer eso o que les gustan apoyar con eso. Sí, pero también, también, pues, por ejemplo, necesitas lo que es los cumples. Este, pues, el arroz, el licor, este, fruta, así que, que, que sí que, para también. En general, nosotros consumimos mucho la fruta o la verdad. Pero ya lo somos nosotros. Sí, ya somos nosotros. No, pero pues, igual es bueno saber por si alguien que tenga una frutería o vende fruta o adoradura y puede traer si les gusta donar. Sí, 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 sí. Sí, pues, fíjese que recibimos así de todo. De todo. Porque hay gente también que, por ejemplo, otra vez vino una señora que nos trajo una así de telas, telas de algodón. Y dice, yo pensé en usted, porque luego, luego, este, como ven los abetos blancos. Sí, yo pensé en así. Y nos trajo eso. Y así, así, así muchas. Pues ya ustedes se las ingenien con lo que les traigan, ya saben para cada quien. Sí, sí, y ya aquí los zapatillos. No, no tenemos. Ya. Entonces, este que ya te plamo no tenemos. Pues ya te lo dice, bueno, mira, ahora no tenemos nada. Pero miren, gracias a Dios. Parece que, pues sí, yo creo que Dios nos dañó. No nos falta. Gracias a Dios. No nos falta, no nos falta. Y pues claro, aquí lo repartimos. Si hay mucha gente necesitada, gente sin trabajo, gente emigrada. y gente sin que no tiene donde vivir está difícil la situación pues bueno amigos por si gustan traerles algo a ellas pues pueden dejar ahí su comentario pueden meterse en google buscar el monasterio pues si quieren digan la dirección para que se llama monasterio de Nuestra Señora de Resolución Avenida Pino Colonia Ciudad Jardín 31.50 con lo que gusten apoyar para ayudar siempre a los pobres Dios nos recompensará siempre todo lo que podamos hacer por los más necesitados muchas gracias, les agradecemos vean a él le acaban de dar un plato de comida vino a tocarles las puertas a la madre y le dieron un plato de comida aquí estaba esperando afuera así es que amigos si gustan apoyar con algo o traerles algo a ella aquí están miren monjas dominicas y ahí está y ahí está ya está todo statistical y ahí está es volverlo a hablarlo Gracias.